Hoy debemos de comenzar el día con una gran sonrisa, porque tenemos muchas razones para sentirnos felices. Por eso todos los días debemos despertarnos y agradecerle a Dios, porque siempre está contigo. Él es quien hace que tu vida sea especial y maravillosa. Que el Señor derrame sobre cada uno de ustedes bendiciones, alegrías, paz y amor. Que nunca les falte nada que puedan alcanzar el éxito deseado en sus vidas. Buenos días.